Solo no quiero estar sola Quizás yo pueda evitarlo Tanta sangre en tu vida Yo no puedo ver la mía ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quizás tu día sea largo Y si te llamo yo te calmo Es tu estigma enamorarte Lo probaste y te dio miedo ¿Cómo estás? 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 Sé la que estás Sé la que está Sé la que quiere empezar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es la falta de su mirada Porque es un poco inestable Es gran amigo de su libro Y entendió que no le hablan No le hablan de sus Si no es un poco de su mirada Entraigo Gracias por ver el video.